Acabe de finalizar una jornada especial como todos los 8 de diciembre. Mucho calor, el calor del día y el calor de la fe, que es lo que llena el corazón de alegría. Una fiesta preciosa a la Virgencita un año más, ¿no? Recién hablábamos con el Padre Héctor y él recalcaba de enfatizar siempre llegando a fin de año este toque que necesitan muchas veces las comunidades, los pueblos de energía. Sí, bueno, la fe nos regala la esperanza y la fuerza para pelear la vida. Y eso es lo que los peregrinos y devotos, entre tantas cosas, vienen aquí a pedir y aquí encuentran. Eso es lo que nos da la Virgen. Y lo que me da a mí, lo que yo siento, a pesar de que es un año de mucho trabajo intenso, venir aquí y celebrar con el pueblo, orar con el pueblo, nos da una energía nueva para seguir adelante, ¿no? El mensaje que tuvimos en el lema, salir al encuentro de todos, llevando la fe en Jesucristo y la esperanza. Y ojalá, lo digo aquí, lo iba a decir, pero después se me pasó, tenemos por delante un trabajo muy grande que es restaurar el santuario, porque por dentro está muy deteriorado y, bueno, tenemos que combinar todas las fuerzas para poder dar inicio a la restauración del santuario. El primer 8 de diciembre, ¿no? Que estoy, bueno, que estoy al frente aquí, como decía el obispo, del santuario, de la parroquia. Así que, bueno, a pesar del calor, a pesar del calor, nos ha sido un hermoso día, para el cual nos hemos venido preparando en la comunidad, ¿no? Decía yo hace un ratito, visitando las fuentes de trabajo de nuestra comunidad, pero también hemos hecho un retiro previo, ¿no? Para disponer los corazones y, bueno, eso es fruto también del retiro que hemos hecho, así que, bueno, muy contentos. De muchos fieles de la región, de ustedes, de Arroyito, la zona, el Fuertecito, Tránsito, Temple, la gente de la Francia, la gente de San Francisco, mucha gente de San Francisco, así que, bueno, sentirnos acompañados. Y, bueno, con muchas alegrías en el corazón, mucho cansancio también, pero, bueno, muchas alegrías, ¿no? Es decir, creo que necesitamos, ¿no?, los argentinos, precisamente, momentos como estos para recargar las pilas y más que estamos llegando a fin de año, ¿no? A que estamos llegando a la Navidad y que siempre en la Argentina, para la Navidad, siempre hay algo de turno, siempre hay. Así que, bueno, esperemos que podamos llegar bien a las fiestas de Navidad.